Bueno, muy bien, porque nosotros cuando vamos por la reelección decimos que esto también es un examen y haber superado el 60% de los votos es una buena calificación. Bueno, ¿a qué hora llegó la noticia de que te habían vuelto a elegir? ¿Cómo? El día domingo, ¿a qué hora te enteraste de que ibas a ser nuevamente el intendente de Elena? Bueno, este sistema de elecciones es verdaderamente lento, lento para votar y lento el escrutinio. De manera que alrededor de las 21, 21, 30 horas, es más, nosotros adelantamos los festejos viendo cómo era la tendencia cuando aún faltaban algunas mesas todavía para contar que uno ya más o menos se imagina de acuerdo a las mesas, uno tiene una estadística cómo le va a ir en el resultado final, ¿no es cierto? Pero yo este sistema de elecciones me parece que se hace electrónico para luego tener rápidamente los resultados o se vuelve al sistema anterior porque ha sido general esta lentitud, ya sea en la votación. Por ejemplo, a las 7 de la tarde había gente que todavía no había terminado de votar. Cuando a las 18 se cortan o quisieron pasar la gente a los pasillos de los colegios, de las escuelas para permanecer adentro, cerraron las puertas y ya te digo, eran más de las 7 de la tarde y había golas de 20, 25 personas todavía sin haber podido votar. ¿Cuántas personas votaron aproximadamente? Y superaron, a ver, mira, nosotros sacamos 1.250 votos, juntos por Córdoba sacó 809 votos, así que estuvieron, más los blancos o nulos, superaron los 2.000 votantes de un padrón de 2.500 aproximadamente, más del 80% de la asistencia del padrón. Néstor Zunino, ¿cuáles son los proyectos para el nuevo periodo? Bueno, nosotros tuvimos nuestra plataforma que está basada en las obras de infraestructura básica, seguido trabajando en cultura, en salud, en general fortalecer todo lo que se ha venido haciendo y esperando, ¿no es cierto?, algunos compromisos de gestión, nosotros hicimos aspirando a que del Gobierno Nacional podamos acceder a los programas que dispone como viviendas, asfalto, bueno, y distintas obras de mucho interés, como playones deportivos, en fin, todo lo que normalmente hemos visto que se realiza en algunas provincias que son, han sido afines al kirchnerismo, ¿no?, o sea, que vos sabés que Córdoba en ese sentido ha tenido dificultades y la mayoría de los intendentes y jefes comunales no hemos podido tener éxito en los programas gestionados ante la Nación, de manera que tenemos una luz de esperanza que de mejorarse esta situación vamos a tener, vamos a multiplicar lo que hemos, nuestros compromisos de campaña por acceder a esos programas que otras veces lo hemos tenido, ¿no es cierto?, particularmente en la época del estoquismo, donde nosotros pudimos llevar adelante una obra de lo que es el hospital, los centros de atención municipal de la salud, la atención municipal de la salud en el era con una inversión migraria, con un polideportivo, y bueno, y muchas otras obras que salieron de la Nación. ¿Cómo está Elena con respecto a, por ejemplo, la pavimentación y la construcción de viviendas? Bueno, nosotros gracias a los programas de la provincia hemos podido llevar adelante muchas cuadras de pavimento, de cordón y cuneta, y en cuanto a viviendas hemos tenido aporte de materiales, y con ellos estamos contribuyendo a la construcción de un programa de viviendas que contempla la construcción de 82 viviendas, donde hemos hecho un trabajo en conjunto con la provincia, consiguiendo fondos, consiguiendo materiales, y con una cuota de características sociales, estamos llevando adelante un plan de viviendas, de las cuales vamos a entregar más ahora con un total de 8, porque estamos en los comienzos de ese programa, y pienso que en estos 4 años vamos a avanzar muchísimo en la construcción del mismo, porque ya tenemos toda la infraestructura administrativa y de trabajo para acelerar la construcción de estas viviendas, ya que hoy tenemos un ritmo de una vivienda cada dos meses y medio, estamos construyendo.